Más información www.mesmerism.com 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 en muy buenas condiciones a Rivera, llegó en un vehículo muy confortable, es un niño precioso, que ya se está volviendo a parar el trabajo. Pensamos que esto va a ir creciendo, y nuestra idea es aportar lo mejor de nuestros recursos para la comunidad. Comeric crece, no tanto en tecnología, sino que crece en recursos humanos, que es lo que la gente precisa. Atención, dedicación, tiempo, seriedad, responsabilidad y honestidad para manejar al paciente y llevarlo, en lo posible siempre, a un vuelo. Muchas gracias. Quiero entregarle a un vecino de acá una carpeta con un resumen de todo lo que estamos haciendo acá. Que se engaña, que hace muchos años que lo conocemos, a él y a los chicos, es una información que le voy a ir pasando a los de la comunidad. Después le mandaremos más, estamos muy económicos. Y al lado, doctora, por supuesto, después de un beso, le vamos a dar una carpetita nada más. Muchas gracias. Y la doctora nos va a decir alguna impresión de su experiencia tranquera. Bueno, por suerte, muy bien recibida fui, tuve gran apoyo de toda la población, todos vinieron a ofrecerse. Y de igual manera, yo estoy a las órdenes, siempre estoy diciendo a los pacientes que no vengan enfermos, que traten de venir, consultar, controlarse antes de que las enfermedades aparezcan. Tratando de hacer más hincapié en la parte de medicina preventiva. O sea, como que, tanto en el canal y en la radio, siempre estoy a las órdenes para hacer las charlas, todo tipo de prevención. Doctora, ¿qué significa con un médico en el interior que tiene los servicios? Es un gran apoyo y saber que cualquier cosa contamos con el respaldo de la base que está terminada. O sea, cualquier interconsulta, cualquier sugerencia, cualquier cosa, o sea, cuento totalmente con ellos. Vienen, llevan al paciente o para lo que ellos necesiten, siempre están a la zona. Tenemos un enlace por internet que es muy importante. Tenemos una DCL donde nos podemos identificar rápidamente. No solo con la comunicación entre nosotros, sino que el médico puede acceder a la información. En cada base hay una computadora instalada, una línea que está conectada directamente con nosotros y con el mundo. Podemos intercambiar los datos, eso es muy importante. Tenemos, además, una fluida relación con la autora. Y estamos a las 24 horas del día. No los médicos de guardia. Todo el equipo directivo de Comeris, usted lo encuentra, todos los días del año estamos siempre listos a resolver problemas que nos plantean los profesores. Quiere decir que cualquier inconveniente que la doctora tenga con un paciente que no lo pueda resolver, la respuesta no está sin negar. Eso es fundamental en medicina. Bueno, estamos muy contentos porque vemos de la manera que han venido cada vez que estamos acá. En realidad, con la promesa que nos ha hecho el doctor, vemos que Tranqueras va a estar muy bien atentado. Por el momento, eso es bueno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.